La semana pasada tuvimos un cruce durísimo entre Gabriel Alenparte y Juan Cristóbal Guarelo. Alenparte encaró a Antonia Cósmica Orellana sobre el vínculo de los padres y si los hijos tenían que pagar las culpas de los padres. A propósito de esa desancarada de Alenparte, le contestó Guarelo, pero durísimo. Y no solamente le contestó una vez, después le contestó por segunda vez. Eso para arrancar un poquito lo que fue la semana pasada. Le metemos otra. Valeria Cárcamo dijo acá, todo sobre Sichel y el caso Hermosilla. ¿Y qué pasó? Sichel metió querella. Ahí está, ahí está. Sebastián Sichel, hoy presentamos dos querellas por injurias graves. Una contra el señor Hermosilla y el uso malicioso de mi nombre y otra contra doña Valeria Cárcamo por emitir en redes sociales declaraciones injuriosas con fines políticos que tratan de vincularme a delitos que repudio. Ahora, arriba Valeria Cárcamo le responde, ¿cierto? Se armó un hilo. Valeria Cárcamo le responde, dice, esto no me preocupa en lo absoluto. Me preocuparía más que mi nombre apareciera en la formalización y en los audios de Luis Hermosilla durante un juicio público que fue escuchado por todo Chile. Pasita, si me pueden llamar a Valeria Coquito, tratar de tener un Zoom, un Meet, lo que quieran, o al aire un telefonazo, lo que esté más cómodo, yo sé que Valeria va a contestar. Así que Valeria, si me estás viendo, que seguro me estás viendo, trate de contestarme, dame cinco minutos más. Presento, señoras y señores, los gladiadores que me acompañan esta noche, está The Trending Topic. Saltó noticia hace, ¿cuánto? 30 minutos. Y ayer parece que tuvo gran encuesta. Junto a nosotros, candidato a gobernador de régimen británico, Pancho Rego. ¿Cómo estás, Pancho? Bien, Gonzalito, partiendo la semana en Sin Filtros, con esta noticia. Muy contento porque efectivamente salió la encuesta el fin de semana. Ya estamos posicionados en el número dos respecto a la carrera para la gobernación metropolitana, lo que tiene bastante contento. Estamos a dos puntitos de forzar la segunda vuelta y lógicamente cuando uno empieza a encumbrarse en las encuestas que sucede, llegan los golpes de vuelta. Pero si te gusta pegar, recibe. Y eso es lo que corresponde hacer y encara como corresponde y da las explicaciones como corresponde, que es lo que todo buen político que se jacta de ser político tiene. Un poco más lento, Pancho. Esa encuesta es una encuesta interna, CADEM. No, no, salió en el Mercurio el fin de semana. No sé si es CADEM, parece que es plaza pública, puede ser. La verdad, Gonzalo, no sé cuál es la encuesta particular, pero ya estamos en número dos. Panes yudano, me dicen. ¿De arriba? Panes yudano, de arriba. Panes yudano. Así que le agradezco sobre todo a la gente que está confiando en esta candidatura y parece que eso está generando cierta olita y las olitas hay que surfearlas como corresponde, Gonzalo. El día de hoy acaba de salir una resolución por parte de la Contraloría donde se objeta la contratación de mi persona por parte del municipio de La Floría. Tengo varias cositas que decir al respecto, quiero hablar bastante lento. Ustedes saben que soy un poco hiperventilado, así que si estoy hablando muy rápido, Gonzalo, usted me reta. Y me dice, Panchito, bájele dos cambios porque la gente no está entendiendo nada de lo que usted está intentando comunicar. Primero, reconocer que en un Estado de Derecho las cosas se hacen a través de las instituciones que corresponden. Entonces, felicito a aquellas autoridades que ante cuestionamiento respecto de mi contratación hicieron lo que corresponde, que es recurrir a Contraloría. Muy bien. Segundo, reconozco el rol de la Contraloría General de la República en la buena gestión y transparencia de los recursos públicos. Creo, muchachos, de verdad que una persona que se debe someter al escrutinio público tiene la obligación de siempre poner sobre el tapete no solamente sus actos públicos, sino que también sus actos privados. Esa es mi visión de la política y es algo que yo voy a respetar claramente siempre. Tercero, respecto a la resolución de Contraloría que establece que básicamente no había compatibilidad a la bola respecto de lo que se me solicitó y lo que se realizó en la Municipal de la Fría, quiero ser bien tajante con lo siguiente. El Estado de Derecho se respeta. Las resoluciones de las autoridades se respetan. Cuando una autoridad habla hay que acatar. Y aquí lo que corresponde frente a cualquier tipo de requerimiento de Contraloría es decir, de pie de frente, vamos a hacer caso a todo lo que nos plantee Contraloría porque es lo que corresponde, muchachos. Es lo que tenemos que hacer. Cuarto punto. Si bien lo que se cuestiona es el objeto del contrato por el cual yo fui contratado, debo decirle a los muchachos que nos están viendo en la casa, que yo como abogado me dedico a las comunicaciones estratégicas. Es lo que he hecho los últimos 5 o 6 años de mi vida. Análisis de contingencia y comunicación estratégica a fin de poder comunicar la visión de una repartición pública o de algún tipo de representante popular, diputados, senadores, municipalidades. ¿Eso es fácil como qué sería? Básicamente tomar la noticia que tenga contingencia de carácter local, transformarlo en un análisis simple y eso poder comunicarlo para darle a conocer la visión de la ciudadanía, la opinión de la autoridad. En este caso va a ser bien concreto y que la gente lo entienda, la visión municipal de la Fiorilla respecto a un tema en particular. Yo no soy como otros políticos que se esconden. Yo no soy como otros políticos que se hacen los larris. Yo no le tengo miedo a lo que está sucediendo en política. Y creo que lo que corresponde es ir de frente, muchachos. Por eso, yo lo digo aquí y ahora, cualquier tipo de objeción que haya planteado Contraloría General de la República respecto de mi persona se queda corta respecto a lo que yo creo que es lo que hay que hacer. Entonces, si bien Contraloría señala que lo que hay que hacer es ajustar las labores al contrato y la función municipal, yo digo aquí y ahora que en caso de que se cuestione mi función como un contrato honorario, manos limpias, transparencia. Y si hay que devolver todo lo que se me pagó por las labores que se realizaron, porque se realizaron. No somos ñoquis. Teníamos oficina, íbamos todos los días, hacíamos los análisis. Están presentados en Contraloría. Pero yo siempre voy a ir un paso más adelante de lo que establece la ley. Si hay que devolver, hasta el último peso se devuelve. Eso es lo que le corresponde a cualquier político y eso, muchachos, es lo que nos diferencia a nosotros de aquellos que están involucrados, por ejemplo, en el caso Convenio, donde la plata se desapareció. Ya no están las cuentas corrientes. Pero lo que le corresponde a un buen político es ponerse siempre a disposición. Si hay que responder en Contraloría, le respondemos a Contraloría. Si hay que tomar acciones, tomaremos acciones. Pero no nos vamos a quedar en eso. Vamos siempre un paso adelante. Por ende, yo les digo aquí y ahora, díganme dónde, cuándo y cómo, y hacemos todas las devoluciones que correspondan, porque ese es mi compromiso con la ciudadanía. Transparencia, actividad y siempre respetar el Estado de Derecho. Pancho, tengo una pregunta. Porque yo me acuerdo que alguien lo encaró, Rettig, ¿no? Y le dijo esto. Le dijo, oiga, su sujeto de contrato, ¿usted no la pensó que le podía pasar esto? Claramente. Ah, sabía que le podía pasar esto. Lo sabemos. Y sobre todo porque uno cumple un rol público y sabemos que eso está un poquito desesperando a la gente. Sabíamos que esto iba a pasar, pero yo te insisto. Entre caer en la tontera de Twitter y los discursos bonitos de Twitter o agresivos de Twitter o respetar el Estado de Derecho y hacerle caso a Contraloría, yo no me pierdo dos segundos. Siempre Contraloría, siempre respetando la norma, siempre respetando el Estado de Derecho, siempre siendo transparente y con las manitos limpias. Hicimos la pega, la pega para la que se nos contrató, para la que se me contrató, y eso está acreditado, pero si hay que ir un paso más allá, bueno, iremos un paso más allá como corresponde, y siempre dando la cara, que eso es lo que me caracteriza. Ahí nos quedó claro Pancho Rego ahí dando cara. Junto a nosotros, candidata concejal por Paine, ya es clienta frecuente de Sin Filtro, junto a nosotros, no, clienta de amigos, de la pandilla. Carolina Santis, ¿cómo está Carolina? Buenas noches. Buenas noches, bien, un saludo a toda la gente que me ve desde Paine, un saludo bien grande a todos. Ojalá que las palabras que dice Pancho, las dijeran todos en el mismo sector, eso de hacer caso a las resoluciones, y ir de frente, ojalá tuviéramos la misma postura en la gente derecha, cosa que no es, ¿ya? Hoy día yo quiero decir que es una vergüenza lo que estamos viviendo hoy día con el caso Hermosilla. Se pidió prisión preventiva, y están reclamando que no es necesaria, que no es un criminal peligroso. Yo creo que es muy peligroso. El caso Hermosilla es el caso de corrupción más grande que hemos visto, porque no solamente le ha hecho daño a mucha gente, sino que también ha dañado a las instituciones. Se ha infiltrado este delincuente adentro del ámbito de la justicia, en las policías, en los políticos corruptos, como los políticos de la UDI, que se han salido. Hay nombres, hay otros nombres que van a salir, claramente, pero los que ya están comprobados son principalmente de ese sector. También con empresarios y no escrupulosos, que en el fondo esto es una telaraña, pero tremendamente grande, y es un criminal que tiene gente dentro del Poder Judicial. Entonces, sí es necesario que tenga cárcel para que no se pueda comunicar, porque puede hacer presiones, puede hacer chantaje, y eso es lo que no queremos. Efectivamente, lo dijeron en un programa pasado, aquí existe justicia para ricos, justicia para pobres, existen personas que se van con clases de ética, gente que cumple condenas en la cárcel, gente que atropella a alguien ebrio y sale libre, y otras personas que sí pagan sus condenas. Entonces, claramente, aquí esto era algo que estaba, una caja de Pandora que estaba ahí, tapadita, encerrada, se destapó, pero todos los chilenos sabemos que había una corrupción muy grande y la injusticia, se sabe que hace mucho tiempo hay un país desigual. Ahí está, Carolina Santi, junto a nosotros, ya vamos a meter con el tema Luis Hermosilla. ¿Vieron lo que decía el hermano? Porque mi hermano Luis se ha empobrecido, se ha empobrecido, o sea, olvidémonos, olvidémonos de las polacas y la argentina, esa ya no da. Y el cruce, y el cruce que metió con la jueza, ¿lo tiene o no? Búsquemelo, búsquemelo por favor, porque ese, yo encuentro que, ese sí que se metió mal el día lunes, si yo la pienso acá, ese partió malísimo el lunes. Ya, sigo presentando, sigo presentando los que me acompañan esta noche en Sin Filtro, parece que lo escuchó a Pineda lo que dijo el juez, se tomó avión y llegó a Chile, es de los cercanos a Javier Milei, es uno de los protagonistas de la batalla cultural de la Argentina, amigo de Marla, junto a nosotros, destacado influencer, tiktoker, Emanuel Darán, ¿cómo está Emanuel? Buenas noches. ¿Cómo voy a estar? Feliz, contento de estar acá, gracias por recibirme nuevamente. En su casa. Efectivamente, tuve que tomarme un avión después de los disparates que escuché, quiero agradecerle también a la gente de Chema Librería, de Traín Producciones, porque voy a estar acá de vuelta, ya en mi segunda casa, Chile, el 12 de octubre, en Santiago, pero bueno, ya daremos más información en mis redes sociales. Me es, por supuesto, una obligación desmentir las hartas barbaridades que he escuchado aquí la semana pasada, por eso mismo estoy acá, me tomé el avión para venir, como bien vos dijiste, lo escuché al vicepresidente del Partido Popular, diciendo que el 54% de la ciudadanía en la Argentina, no quiere a Javier Milei, y que solo el 3% de la ciudadanía cree que va a cumplir con su mandato. Bueno, yo quiero decirle dos cosas, simplemente voy a tratar de ser lo más breve posible. Un poquito más lento, Dana, la gente del chat me dice un poquito más lento. Voy a tratar de ir un poco más lento, para no emular acá a mi amigo Pancho. Yo quiero decirle a este caballero que con ese porcentaje Javier Milei reelige en primera vuelta, porque con 46 puntos, con el 46% de los votos, realmente tiene la reelección asegurada y en primera vuelta. Y segundo, lo que le quiero decir es que no sé de dónde ha sacado ese mito del 3%, que cree que, además una cosa muy golpista, decir, que el 97% de la población no cree que vaya a terminar su mandato. Él dice que sacó esta información de Clarín, y que Clarín es un diario reconocidamente de derecha, por el amor de Dios, Clarín no solamente ha sido socio del kirchnerismo hasta el día de hoy. Repete, Clarín no es de derecha entonces? No, por el amor de Dios ha sido, pero Clarín sigue propagando toda la agenda progresista, tiene como accionista Aníbal Fernández, ha sido socio del kirchnerismo en la Argentina, hacíamos memes llamándolo Clarín con K, por su cercanía al kirchnerato, y ha sido básicamente el monopolio creador de las abuelas y las madres de Plaza de Mayo. Lo que sí tengo son estadísticas de verdad para contradecir lo que dijo, y con esto trato de ir cerrando. Estadísticas reales, de una consultora como Aresco, que es de las más serias e importantes, y con amplia trayectoria en la Argentina, dicen que el 42% de la ciudadanía hoy votaría al espacio de Javier Milei en las elecciones que van a tener lugar en 2025, con una proyección del 48%. El 31% votaría al peronismo, y solamente el 14% votaría a otros espacios. Y si me das un minuto más, le respondo también a Pineda, ese dice que se parece a Milhouse. Bueno, dijo que en la Argentina hay un 73% de pobreza, gracias a mi ley, absolutamente falso. Según la Universidad de Itela, la pobreza hoy es del 50,5%, habiendo alcanzado con el gobierno anterior un pico, o mejor dicho, gracias al gobierno anterior, un pico histórico en 20 años, de un 57% por ciento, según el Observatorio de la UCA. Lo de pico acá en Chile no, ojo. Ese 70% del que habla, ¿cómo se llama? Porque no quiero decirle Milhouse. Javier Pineda. Ese 70% del que habla Pineda, muy equivocadamente, se refiere a la pobreza infantil que dejó el Kirchnerato. Y ¿sabés cómo lo sé? Porque yo en 2020 fui una de las caras que manifestó que había 7 de cada 10 chicos que se iban a dormir sin comer. La pobreza infantil alcanzó ese número durante el Kirchnerato, durante el gobierno de Alberto Fernández de Kirchner. Por lo cual, no solamente los datos están errados, sino que, y eso tengo que decirlo, me alegra, me alegra saber que hoy la izquierda está empezando a descubrir la pobreza, gracias a que hay un gobierno de otro color. Ahí está, Emanuel Danan. Emanuel, la última. ¿Tiene algo nuevo de Olivo, de Alberto Fernández, los gatuzos, las contrataciones, algún videíto, alguna camarita, algún ascensor, escalera? Me encantaría decir que es algo nuevo, Gonzalo, pero lo cierto es que alguien como yo que ha denunciado la farsa del Ministerio de la Mujer y las políticas y protocolos de género, no, digamos, no me veo en absoluto sorprendido con el hecho, ante el hecho, mejor dicho, de que el presidente, que legalizó el aborto, que instaló el Ministerio de la Mujer y que hablaba en lenguaje inclusivo, sea un golpeador de mujeres embarazadas. Me encantaría decir que es una novedad para mí y seguramente aparezcan, lamentablemente, más videos, más fotos y más contrataciones de dudosa procedencia, pero lo cierto es que muchos ya veníamos imaginándonos que esto estaba ocurriendo. Ahí está, Emanuel Danan junto a nosotros. Qué programa lindo que se viene hoy, muchachos. Destacado senador, algunos le dicen el senador del pueblo, ha vuelto a las aulas, ahora es profesor también, clases de territorio y ciudadanía, junto a nosotros. El hombre que ha hecho más oposición que la misma oposición, Fidel Espinosa. ¿Cómo estás, Fidel? Buenas noches. Buenas noches. Con esa presentación. Es que no se merece menos. No, 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 pero yo diría una cosa, yo he votado, como te lo he dicho siempre, a favor de la ley y el gobierno, pero he sido intransable con la corrupción, que es un tema totalmente distinto y por eso parto valorando lo de Pancho Rego. Parto valorando, porque en política, tu propio jefe, Carter, cuando fue cuestionado por la Contraloría, hizo una pataleta del porte de un buque. No es mi jefe. Y nunca. Es que hace un mes, hace un mes yo... Correcto. Lo que quiero decir, yo no te interrumpí, Pancho, lo que quiero decir es que valoro mucho que tú respetes las instituciones, porque cuando Carter fue muchas veces cuestionado por hechos de corrupción o faltas de la prioridad en la Municipalidad de la Florida, hay un informe lapidario, yo recuerdo, nunca había visto una intervención en la Cámara de Diputados, yo era diputado entonces, de su hermano, el diputado Carter, vilipendiando y agrediendo de una manera brutal al Contralor de la República. Por eso valoro lo que estás haciendo, porque así es la política. Ahora, tú dices, pones en condicionamiento, si tengo que devolver, tienes que devolver la plata, porque ya la Contraloría fue taxativa en eso, en el sentido de que tu contratación no estaba validada, por lo tanto, aquí no impera un precepto, ¿no es cierto?, de que tengas la posibilidad de apelar a esa contratación. 971 contrataciones tiene esa Municipalidad honorario. Otros alcaldes han ido por notable, por mucho menos, fíjate, incluso hace uno de mis partidos, hace poquito se fue, en Portomón, pero déjame terminar, después va a tener tiempo de responder. Después va a tener tiempo de responder. En Portomón acaba de ir, el Tribunal Electoral acaba de destituir a un alcalde por contrataciones de parientes o en empresas subcontratistas del municipio. Entonces, eso demuestra claramente que se está haciendo bien la PECA por parte de las instituciones y eso es bueno. En el caso de Hermosilla, yo quisiera señalar, ¿no es cierto?, que esta es una caja de Pandora. Hoy día han seguido ocurriendo situaciones que dan cuenta de la magnitud y la gravedad. Los hermanos Sauer están diciendo hoy día que compañeros de curso, de colegios, ¿no es cierto?, de la alta alcurnia de la ciudadanía están involucrados también en hechos graves de corrupción y esto demuestra claramente que aquí esto no es errores, como dijo Juan Pablo Hermosilla, a quien yo le tenía una alta estima profesional, no son errores. Aquí hubo definitivamente un robo y yo, la verdad que temo por la vida de esa mujer que grabó. ¿Cómo, cómo, cómo? Yo temo por la vida de esa mujer que grabó y ha recibido amenaza. Yo no la estoy defendiendo, ojo, son temas distintos. Su responsabilidad las tendrá que asumir ante la justicia si cometió algún ilícito. Pero esa persona teme su familia por su vida. Yo conversé con su hija hace unos días y su hija me decía que teme por su vida de su madre porque una grabación... Fidel, tú me estás diciendo que Leonardo Villalobos, la mujer que hace el registro, que graba el audio, que va, que lo lleva para conseguir delación compensada, ¿corre peligro su vida? Yo, yo, yo claramente digo que corre peligro su vida. Ella ha recibido llamadas graves, ¿no es cierto?, no estoy diciendo, repito, ojo, que hay una distinción muy clara, no estoy diciendo que ella sea inocente de lo que se le está investigando. Eso tendrá que determinarlo la justicia. Pero su familia está sufriendo, tiene hijos que están sufriendo por lo que está pasando. Bueno, si ella es responsable de los delitos, tendrá que responder. Pero por otro lado, también no dejemos de lado que aquí hay una situación tremendamente grave, que esta es una mafia de la alta sociedad involucrada en un hecho tremendamente grave. Y como yo, para terminar, he sido siempre también claro y categórico en señalar de que la corrupción, que las dictaduras no son de izquierda ni derecha, son dictaduras, que la corrupción no es de derecha ni izquierda, cuando hay corrupción hay que combatirla. También señalo que lo que está pasando hoy día, Gonzalo, te lo dije fuera de cámara, quiero solidarizar con los miles de trabajadores de la CONAF que nos cuidan cada verano de los incendios forestales. Tú eres de esa región, estimado colega que está en el panel, nos te puedo nombrar porque te van a presentar a continuación. Pero lo que está ocurriendo en el Ministerio de Agricultura, Gonzalo, es un escándalo de proporciones. El ministro Valenzuela ha hecho del Ministerio de Agricultura una caja pagadora de favores políticos para su partido regionalista verde en todo Chile. Y por eso hoy día paralizaron miles de trabajadores de la CONAF desde Arica a Magallanes diciendo basta. Llegaron con sueldos de 5 o 4 millones de pesos pasando por sobre personas que llevan 20 años en la institución, 30 años que arriesgan su vida en los veranos para protegernos de los incendios forestales. Eso es inconcebible y lamentablemente debo decirlo con la misma franqueza que me caracteriza en este programa y en mi actuación política con el beneplácito de la moneda. Porque como este es el amiguito de los asados, el amiguito de compartir con todos los ministros de la moneda es el privilegiado para poder hacer, repito, del Ministerio de Agricultura un ministerio esencial para ayudar a nuestros pequeños agricultores y medianos agricultores ha hecho una caja pagadora de favores políticos y eso no lo puede seguir permitiendo nuestro gobierno. Estamos podridos mal. Tengo entendido, muchachos, esta información que me soplaron, no solamente la agarré de un lado, la agarré de otra parte también, es que el ministro de Agricultura también compra Fernet y lo lleva a Yungay. Ojo, es del lotecito. Por eso se la aguantan todas. La agarré de otra parte Gracias.